Bueno, como os decía en el vídeo anterior, nos vamos a dar una vueltecilla por el huerto para que veáis la evolución que van teniendo todas las cosas que tenemos plantadas. Y bueno, antes de seguir adelante con este vídeo, he tenido una conversación con un amigo del canal, hace poquito, amigo Pepe, de aquí cerquita, paisano del Mirador, y bueno, pues cuando empiezo a hablar con una persona no sabe el tiempo que va a tardar, al final no hemos tirado media hora el teléfono. Y bueno, Pepe, te mando un saludo y por supuesto mando un saludo muy especial para tus dos maravillosas hijas, Valeria y Nayara, que son tus superayudantes, madre mía, tan chiquitillas, y ya ayudando ahí en el huerto a poner la haba y todo. Encantadísimo, de verdad, del vídeo que me han mandado de ellas. Y nada, desde aquí, os mandamos un besito desde el huerto del cura para esas dos mujeres maravillosas. Pues nada, vamos a dar esa vuelta por aquí, que veamos cómo va evolucionando todo. Bueno, como podéis observar, las flores van espectaculares, están pero bonitas de verdad. Aquí tenemos las lechugas, esta es variedad de icebergs, las espinacas se han recuperado, se están recuperando bastante bien ahora. Tenemos icebergs hasta aquí, hasta esta planta de flor, y de aquí en adelante son lechugas babillosas. Y ahí al fondo tenemos un poco de apio, que tenemos que plantar más ahora. Aquí tenemos una fila de brócoli y de coliflor, tenemos los puerros que plantamos, que fijaros qué bonitos se han agarrado. El otro lo molió la piedra, recordadlo. Y ahí tenemos nuestras zanahorias que van creciendo poquito a poco. Ahí estamos tirándole agua con los nebulizadores, que le va de maravilla, le sienta genial. Las berenjenas que mañana posiblemente nos pongamos ya, mano a la obra, a sacar semillas y a quitar las matas. Me han dicho mis hijos que ya no quieren más berenjenas. Bueno, los tajetes, tanto aquellos como estos, fijaros qué bonitos que están. Al final da gusto, este huerto jardín se queda chulísimo. Y bueno, hablando del cartón, ya os lo decía esta mañana en el vídeo, nos va genial para el tema de acorchado, porque no sale nada de hierba. Las escarolas están creciendo genial. Estamos deseando que nuestro amigo José María vuelva a traer para plantar otro lote. Estas son las califlores últimas que plantamos. Fijaros qué bonitas, cómo se han espabilado. Aquí tenemos otra línea de lechuga y ceber. Esta mañana también hemos aprovechado y hemos liado las tomateras, que están muy bonitas de tomate. Fijaros, que están chulas, están muy bonitas. La hemos liado, fijaros qué alta van ya, me llegan ya por el pecho. Están todas llenas de bombos de tomate. Están bastante bien mejor de lo que yo esperaba que iban a quedar. Entonces, pues, genial. Aquí tenemos plantada la línea de tulipanes, Pahinoa. Y aquí tenemos las primeras coles que plantamos y que tanto daño le hizo la piedra, el granizo. Y nuestro ojo es tierno. Se nos ha olvidado comentaros una pequeña cosa que es un detalle importantísimo. Y bueno, es que donde hemos plantado aquellas coliflores con el cartón, el cartón tiene muchas ventajas en la agricultura, pero tiene también un inconveniente grandísimo. Y es que es una delicia y un atrayente para los caracoles, caracolas, babosas. Entonces, vamos a utilizar de la ceniza que tenemos guardada del invierno, vamos a utilizar para rodear de ceniza esa zona para evitar que los caracoles nos puedan atacar al olor del cartón y más del cartón húmedo. Bien, pues vamos a seguir dando una vueltecilla por aquí, que veamos todo lo que tenemos. Nos dijimos que íbamos a coger la uva, pero todavía no la hemos podido coger. Vamos a ver si ya las parras están, pero la uva está buenísima. Fijaros qué color tiene. Esto tiene un color espectacular. Cuando se le quiten los cuatro granos malos que tiene. Fijaros qué color dorado tienen, ¿eh? Esto es moscatela auténtica de la antigua. Y están, están cojonudas las uvas. Mirad qué color tiene más bonito. A ver, ¿le puedo abrir? Sí, mirad qué color tiene, ¿eh? Vamos a ver si las cogemos mañana o pasado. Es que las vamos a ir cogiendo poquito a poco, y así nos da tiempo a consumirlas. Y bueno, pues las primeras naranjas, las más tempranas, ya algunas van empezando a virar. ¿Lo veis? Alguna es verdad que también, por el golpeado de la piedra, ¿lo veis? El peñazo que le dio, pues al final se pone en mala y se pudre. Pero bueno, eso ya lo tenemos más que superado. Los injertos, que van de maravilla, tenemos que volver a limpiarlos, porque fijaros qué pedazo de injerto tenemos aquí. Fijaros la yema esta, va impresionante. Movieron las dos, entonces ahora lo que tenemos... Las dos no, las tres, porque esto también es yema. Pancho no me chupo, hijo. Ahora tenemos que ir quitándole todo lo que sea a borde, ¿eh? Todos estos tallos se los vamos quitando para mandarle toda la fuerza al injerto. Esto es otro injerto y el de arriba es otro. Y aquí teníamos, a ver, aquí tenemos otro. ¿Dónde está la chapa? No, aquí no llegamos a injertar, teníamos esto. Tenemos esta que estaba aquí un poquito, que quería que no iba, que no iba, que no iba. Y bueno, aquí se nos perdieron dos, como bien sabéis, ¿eh? Injertamos antes de tiempo, entonces las prisas no son buenas. Este que se hizo de... aquí de Corona, está muy bonito. Fijaros, hay que quitarle los retallos viejos. Está muy chulo. Este, si no me equivoco, era un... Un ave al chocolate, limón dulce, naranja, eh... Naranja Valencia Midnight, me parece que es. Y bueno, y aquí tenemos los últimos injertos que hicimos. Que fijaros qué bonitos van. Han agarrado todos. Los tenemos a taicos, ¿eh? Está muy chulo. Aquí tenemos tres variedades de mandarina y, con aquella de atrás, cuatro. Bueno, pues... Un poquito más nos queda por ver por aquí. El injerto del manzano, este también va viento en popa. Y vamos a ver, por supuesto, nuestras patatas. Vaya, ¿qué os parece? ¿Qué os parecen las patatas como... ¡Wow! Cualquiera diría que se iban a espabilar de esta manera. Ahí la habas. ¡Joder! Las habas me tienen enamorado, ¿eh? Están... Tremendas. De bonitas. ¡Qué guapas que están! Y las patatas, ¡wow! Se han espabilado de una manera... Que si me lo dicen, no me lo creo. Están muy, muy, muy chulas. Las habas están muy bonitas. Enseguida, empezaron a echar las primeras flores. Vamos a ver. Por aquí ya. Las primeras flores no sé, pero el primer pulgón... Seguro que lo echan pronto. No, ya, ya, ya tiene... Ya van pintando por aquí yemas de flor. Enseguida tendremos flores por aquí. Y bueno, las cebollas de nuestro amigo Matías. Matías, qué maravilla. Están súper bonitas. Mañana queremos plantar la haba y las cebollas que nos mandó Matías, las que dejamos plantadas más adelante. Las vamos a plantar mañana con las instrucciones exactas que él nos dio, que no fueron estas, ¿eh? Quiero que quede claro que el hombre nos lo explicó genial, pero nosotros no lo hicimos bien. Lo hicimos como lo hacíamos siempre. Y luego, escuchando luego su whatsapp de nuevo, digo, joder, no hemos colado hasta la rodilla. Pero bueno, que tampoco pasa nada. Estas seguro que también van a ser buenas. No tan buenas como si hubiéramos hecho caso a él, pero bien. Bueno, pues nada, fijaros qué panorámica tenemos aquí. De patatas, ¿eh? De habas, de cebollas, muchísimo trabajo, muchas horas de dedicación, pero una satisfacción tremenda. Cuando inviertes tantas horas de trabajo en algo que te gusta tanto, no te pesan. Lo hablábamos yo y mi amigo Pepe del Mirador, que hemos quedado en venir a visitarnos y en pasearnos por la ruta de las Norias, con sus dos chiquillas. Bueno, pues no te duele, no te duele cuando echas estas horas, porque al fin y al cabo está haciendo algo que te llena. Y eso es de lo que se trata. Que toda la gente que vea este canal, al final se contamine de esto, se vuelva vista a la tierra. Y luego cuando me mandáis vuestros vídeos, vuestras fotos, joder, a mí me da una alegría tremenda. Dice, mira Antonio, es la primera vez que he hecho un injerto y me han salido de maravilla. Oye, mira cómo están mis patatas, escucha, mira cómo está esto. Mi amigo Kiki de Chiclana me manda unos vídeos. Y yo dice, mira, Guillo, mira que estoy haciendo aquí no sé qué, y ahora para aquí he tomado una cervecita. Y estoy aquí en La Gloria, en el campo. Y entonces lo llamo y hablamos un ratillo y, bueno, es un encanto. Pues nada, aquí os dejamos este paseillo por el huerto, que el otro vídeo es un poquito largo. Pero yo os aconsejo que lo veáis entero, porque merece la pena, ¿vale? Y si lo ponéis en práctica, pues luego nos tenéis que decir cómo ha ido, ¿de acuerdo? Pues nada, amigos y amigas, como siempre, un placer estar con vosotros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.